El instinto de supervivencia forma parte del ser humano desde el principio de los tiempos. Una habilidad que nos permite superar obstáculos o cambios del medio con el fin de sobrevivir. La tecnología ha ayudado en las últimas décadas a que nos sintamos cada vez más seguros en cualquier entorno. Y, cómo no, el automóvil ha seguido esa tendencia. Pero la madre naturaleza no se lo puso fácil. El clima es uno de los factores más críticos no sólo para la mecánica, sino también para los neumáticos. El único elemento de un automóvil en contacto con la carretera. Por eso los todoterreno gozan desde hace décadas de una gran versatilidad en todas las condiciones, gracias a su sistema de tracción a las cuatro ruedas, algo que solamente estaba reservado para ellos. Pero en 1980 Audi cambió el curso de la historia con su sistema de tracción 4, abriendo un nuevo camino no sólo en cuestión de seguridad, sino también en el mundo de los superdeportivos de altas prestaciones y en la competición. Uno de los precursores del sistema de tracción total de Audi fue el Volkswagen Iltis, fabricado en 1978. Se trataba de un todoterreno desarrollado para el ejército alemán. Destacaba por su mecánica sencilla y por disponer de tracción total permanente. Atributos que le sirvieron para alzarse con el triunfo en el Dakar en 1980. Pero no fue hasta el Salón de Ginebra de ese mismo año cuando el grupo Volkswagen presentó a través de Audi el 4, un tupe deportivo de 200 caballos que equipó el primer sistema de tracción integral de la marca, algo que posteriormente cobraría fama mundial. Y de la calle fue directo a la competición, el mejor escaparate para estas cosas. En 1981 el Audi 4 hizo su debut en el Mundial de Rallys, en aquellos años dominado por los Grupo B. Fue el primer coche de cuatro ruedas motrices de la especialidad. Y gracias a su mayor capacidad de tracción, demostró su clara superioridad durante las temporadas de 1981 y 1986. Sin embargo, la tecnología 4 de Audi no solo destacó en los rallies. La firma de los cuatro aros abrió fronteras europeas y dio también el salto al continente americano en competiciones como la subida al Pikes Peak, el IMSA GTO y la Trans Am. Fue en estas últimas donde la marca se hizo mundialmente conocida. Paralelamente, esta tecnología también se iba abriendo camino en los modelos de calle. Poco a poco, con el paso de los años, el sistema de tracción 4 fue expandiéndose en toda la gama. Primero en berlinas, como los A4, A6, A7 y A8, y luego en los todocaminos, los Q5 y Q7. Esta tecnología está presente en uno de cada cinco coches que la marca vendió el año pasado en nuestro país. Este sistema funciona de forma diferente dependiendo del modelo. Cuanta más fuerza se envíe al eje delantero, mayor estabilidad y facilidad de conducción habrá. Por otra parte, la agilidad en curva mejora si esa fuerza se deriva más hacia el tren trasero. Para las variantes menos prestacionales, el reparto de potencia es del 40% delante y 60% detrás. Sin embargo, si las condiciones de la carretera lo requieren, puede enviar hasta un 85% de potencia al eje trasero y hasta un 70% al delantero. Para los modelos más potentes, este sistema integra un diferencial deportivo con el fin de repartir el par en el momento exacto a cada rueda. De esta manera, en caso de subviraje o sobreviraje, el sistema actúa en las ruedas con más tracción y puede evitar males mayones. En los últimos lanzamientos de la marca, esta tecnología ha ido un paso más allá con el sistema 4 Ultra, que además de seguir proporcionando tracción permanente a las cuatro ruedas, puede reducir el consumo en 0,3 litros cada 100 kilómetros, logrando ser más eficiente e igual de efectivo que su predecesor. Pero la llegada de la electrificación ha cambiado las reglas del juego para siempre. Con su primer modelo eléctrico, el E-Tron, Audi ha abierto un nuevo mundo por explorar. En su nueva variante deportiva, el E-Tron S, incorporará por primera vez una nueva tracción 4x4 100% eléctrica. Un sistema compuesto por hasta tres motores eléctricos, trabajando a la vez para desarrollar una potencia de hasta 503 caballos. Este sistema ofrecerá así muchas ventajas frente a los mecánicos convencionales. Los motores eléctricos del E-Tron controlan la entrega de potencia a cada eje de forma casi instantánea, regulando el comportamiento en tiempo real para hacerlo más estable y dinámico. En 2019 ya se comprobó la eficacia de esta nueva tecnología en un prototipo del E-Tron con esta nueva propuesta. Gracias a ello consiguió escalar la legendaria pista de esquí Strafe en el pico de la montaña Mausafel, El coche logró subir pendientes de hasta el 85% de desnivel. Gracias a la electrificación, la leyenda del sistema 4 elevará la seguridad al máximo exponente. Sin componentes mecánicos, los sistemas de tracción lograrán actuar de forma más rápida e inteligente, dando lugar a una nueva generación de modelos más seguros y, sobre todo, más respetuosos con el medio ambiente. Gracias. Gracias.